Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Me presento, soy la alumna Jael Lamariz Gutiérrez Ledesma del curso 5º A del Colegio Ferroviaria Secundaria y te voy a hablar sobre el 6 de agosto, aniversario de Bolivia. Bolivia cumple 197 años de independencia este 2022. Bolivia es un país soberano sin litoral situado en la región centro-occidental de América del Sur. El nombre de Bolivia es una derivación de apellido paterno de Simón Bolívar, tras la proclamación de la independencia del Imperio Español el 6 de agosto de 1825, celebrado en un congreso en Chuquisac. Se conoce como independencia al proceso revolucionario que se crea en la República de Bolivia como Estado independiente, cuyos territorios actuales eran conocidos en el pasado con la designación administrativa colonial de la Audiencia de Charcas y por renoplacentes y peruanos como Alto Perú. Luego del triunfo de Ayacucho y siguiendo precisas instrucciones de Bolívar, el comandante Sucre entra en territorio alto peruano el 6 de agosto de 1825. Su papel se limita a dar visos de legalidad a un proceso que los mismos patriotas ya habían puesto en marcha. Pero el destino de la nueva república estaba sujeto a tres posibilidades. Proseguir la unidad con Buenos Aires incorporándose a las Provincias Unidas, mantener la adhesión al Perú reconociendo las medidas de incorporación dictadas por el Virrey Abascal como resultado de la revolución del 25 de mayo de 1809 en Sucre, o sostener con decisión la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata y al Perú recién liberado. La acta de independencia redactada por el presidente del Congreso, José Mariano Serrano, fue declarada por siete representantes de Charcas, 14 de Potosí, 12 por La Paz, 13 por Cochabamba y 2 por Santa Cruz. El 23 de julio de 1825 redactándose el Acta de Independencia, llevando la fecha del 6 de agosto de 1825 en conmemoración a la Batalla de Junín, la cual se desarrolló el 6 de agosto de 1824. Y mediante un decreto se determinó que el nuevo estado llevaría el nombre de Bolívar, en homenaje al libertador, quien a la vez fue designado padre de la república y jefe supremo del estado. Bolívar agradeció estos honores, pero declinó la aceptación de la presidencia a la república, cuyo cargo designó al general Antonio José de Sucre. Gracias por tu atención y espero que el video haya sido de tu agrado.